Bueno amigos, nos encontramos aquí en Casa de Arlucito. Como pueden ver, estamos con este nuevo caso, este perrito, quien se fue a rescatar hasta la ciudad de Managua. Él se encontraba en el sector de la parada de buses de la UCA. Una persona nos habló sobre él, pues, y acudimos al llamado. Él está, pues, con su pene expuesto, que aparentemente este vete. Vamos a hablar un poco con Sergio, a ver qué nos comparte sobre el caso. Pues, vamos a rescatar este perrito, el sector de la UCA. Fue un poco temeroso. De hecho, se fregó en atrapaperro por el esfuerzo que hizo para escaparse. Lo más probable es que sea TBT, pero igual lo tenemos que revisar bien para descartar que sea otro problema. Vamos a necesitar para la quimioterapia, su pato de benquistina, y para su recuperación, alimentos blandos, su desparasitación y su contaminación. Bueno, amigos, ya saben, si desean ayudar a este amiguito, nos pueden contactar al 8589-9104, o por medio de aquí en la página. Agradecemos siempre a todas las personas que nos apoyan. Sin ustedes no podríamos realizar esta labor. Gracias. Gracias.